Ahora le toca el turno a Cristina Oliete, que es la gerente del Mercado Central de Valencia, que nos viene a hablar de iniciativas promocionales de éxito desde el país valenciano, Vizca Valencia. Cristina Oliete, Mercado Central de Valencia. Como te oigan en la Comunidad Valenciana, decir país valenciano, te matan. Comunidad. No, no, pero de vez en cuando viene bien. Vizca Valencia, Vizca. Y el Villarreal, ¿no? También, que la tenemos por ahí a Onda. Bueno, pues yo primero quería un poco comentar, iba a empezar un poco como soy Cristina y soy de mercado. Un poco como empiezan las terapias de las películas de alcohólicos anónimos o algo de eso, pues yo lo llevo también como las venas. Soy Cristina, Cristina Oliete y soy de mercado. Yo quería daros las gracias a todos porque esto empezó hace dos años, ¿no, Estefanía? Gracias a un grupo de WhatsApp, pues fuimos un poco motivando y tal. Y gracias a eso se creó la Confederación Mercados Tradicionales de España. Esto, lo de hablar en público, lo llevo fatal. Ya me han salido todos los nervios, pero lo superaré. Bueno, pues yo voy a hablar de lo que es la comunicación. Es muy importante saber qué es lo que queremos que comunicar a los mercados. Voy a cambiar con vuestro permiso el nombre de la ponencia. Estaba puesta como estrategias promocionales de éxito. Y yo le he cambiado estrategias de comunicación, iniciativas de éxito. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es la estrategia de comunicación que quiere tomar el mercado. Queremos hacer actividades promocionales. Queremos hacer actividades de animación. Queremos comunicar nuestro mensaje. Queremos hacer actividades publicitarias. Todo es comunicación. Yo tengo mi criterio. Las estrategias promocionales, las campañas de promoción, no dan un valor diferencial a los mercados. A mí no me va a comprar más un cliente porque le regala un carro de compra. No me va a comprar más un cliente porque le regala una mascarilla. No me va a comprar más un cliente ni le voy a hacer venir al mercado porque le regale un bolígrafo. Entonces, a mí las personas políticas de promoción de ventas no me gustan nada. Entonces, por eso le llamo estrategia de comunicación. Yo quisiera retomar una frase que me dijo ayer mi compañero Asier, que no lo veo, Asier de Mercado de la Ribera de Bebao. Que los mercados somos para los ayuntamientos. Por eso me ha gustado escuchar a Óscar en Barcelona. Porque Barcelona es un referente y pensamos que todo lo hacen bien. Sí, todo lo hacéis bien. Pero nosotros no lo hacemos tampoco todo mal. En el sentido de la percepción que tienen nuestros responsables municipales de nuestros mercados. Y Asier me dijo una frase que me gustó mucho ayer. Que nosotros, para nuestros responsables municipales, somos la estatua de la libertad. Es decir, una escultura muy bonita que presume todo el mundo de tener su estatua de la libertad en el centro de la ciudad. Pero que nadie sabe lo que pasa dentro. Nosotros, me quedo también con una frase que ha dicho también Raimón. Que el éxito de cualquier remodelación de un mercado cuenta también, tiene que contar con la participación de los operadores. Nosotros, por ejemplo, ahora estábamos reformando el, bueno, el ayuntamiento, la Generalitat, el entorno del Mercado Central de Valencia. El Mercado Central de Valencia está en un entorno emblemático, en el corazón de la ciudad. Tiene unos 15.000 metros cuadrados. Tiene 8.500 de lo que es la planta comercial y 7.000 de planta de servicios. Y está en el corazón de la ciudad, en un triángulo, el más bonito de la ciudad, que está formado por la Lonja, la Iglesia de los Santos Juanes y el Mercado. ¿Qué se les ha ocurrido a nuestros responsables municipales? Vamos a urbanizar el entorno. Qué bonito va a quedar un entorno, peatonalizado, para que todos los visitantes y los vecinos de la ciudad puedan pasear por el entorno. Bueno, ¿os parece normal que en una gran superficie de 15.000 metros cuadrados sea peatonal el entorno? Evidentemente, nadie ha caído, que ahí se mueven kilos y kilos de fruta. Yo he intentado invitar, bueno, lo he intentado no, les he invitado, pero ahora estoy intentando que se unan a desayunar a las 5 de la mañana en el mercado. Todos estáis en el mercado y sabéis lo que pasa a las 5 de la mañana. Yo creo que ningún responsable municipal sabe lo que pasa a las 5 de la mañana en el mercado. Entonces, un poco nos sentamos. Yo llevo en el mercado muy poquito tiempo, llevo unos 6 o 7 años. El mercado está autogestionado por la asociación de vendedores 30 años, tiene una historia de casi 100. Pero yo he heredado la gestión de 5 anteriores gerentes, una gestión espectacular, pero con sus luces y sus sombras. A mí me decían los trabajadores de la asociación que ya llevan ya cerca también 30 años. ¿Tú no te acuerdas de cuando vino el Ferrari a la presentación a Valencia y se puso en el centro del mercado? Yo he dicho antes que soy Cristina y soy de mercado. Soy muy de mercado porque mi familia, la gente que quiero, la gente que aprecio, es muy de mercado porque toda la vida han comprado. No solamente en el central, en cualquiera de los 14 mercados de la ciudad de Valencia. En Ruzafa, en Convento Jerusalén. Mi madre me acuerda que todos los jueves iba a Convento Jerusalén a comprar y lo hemos intervijado mucho. Pues yo os aseguro, y vivo a un cuarto de hora andando del mercado central. Os aseguro que yo no me enteré que había venido la presentación del Ferrari al centro de Valencia. Sí que me enteré de cuando se hizo Copa América la repercusión que tuvo la fiesta de Louis Vuitton. Pero a mí como cliente no me captó la fiesta de Louis Vuitton. Le dio protagonismo a la ciudad, pero no. Entonces, es muy importante que lo que hagamos lo sepamos comunicar bien. Ahora hablaremos de la estrategia. Hay que intentar que no se olvide de nosotros. Nosotros intentamos, cuando pasamos una encuesta hace poco, todos los valencianos conocen el mercado central. Todos los valencianos presumen de ser del mercado central y comprar el mercado central. Y cuando le preguntas, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste? Uy, yo me acuerdo que iba con mi abuela. Uy, yo voy en navidades. Entonces, no se trata solamente, esa notoriedad la tenemos. Pero hay que intentar que no se olviden de nosotros. Y hay que hacer que vengan lo más rápido posible. ¿Cómo? Pues reforzar el conocimiento con argumentos. Es decir, no se trata solamente de conocer, sino argumentar. Argumentar por qué es importante la vida de los mercados, la vida del mercado. Minorizar los posibles frenos. Tenemos que, ahora lo contaremos, cómo estamos comunicando esos frenos que hacen que la gente deje de venir al mercado. Y sobre todo, difundir los modos de compra. Yo, cuando entré en el mercado central, descubrí que existía la consigna frigorífica. Una idea fantástica. Hace poco, bueno, hace poco no. Hace dos o tres veranos, leí en Likkenit una gran idea que había tenido Amazon. Amazon había tenido una gran idea de que como los establecimientos de alimentación, la gente que compraba alimentación online, muchos no querían que llevan la compra a casa porque no sabían a qué hora iban a llegar, preferían comprarla online y poner un punto de recogida, había comprado una cadena de supermercados de punto de recogida en Estados Unidos. Me acuerdo que la persona que puso eso en Likkenit le digo, qué gran idea ha tenido Amazon. La misma idea que tuvo el mercado central de Valencia hace 30 años. Nosotros tenemos consigna frigorífica desde hace muchos años. La gente compra o presencial, estamos en el centro de la ciudad. La gente baja de la oficina y compra en el mercado. Muchas personas vienen a disfrutar del centro de la ciudad y tenemos un punto de recogida hasta las 9 de la noche. Eso también se puede comprar online o se puede comprar por teléfono. Pues no lo hemos sabido comunicar. Y aún así, yo creo que en Valencia, después del esfuerzo que hemos hecho en los últimos dos o tres años y la pandemia nos ha servido para reforzar el punto de recogida, hay muchísima gente que aún no sabe que tenemos punto de consigna frigorífica. Un stop and go. Eso es lo que tenemos que comunicar. Cuando hemos hablado de la estrategia, que nos conozcan bien y sobre todo reforzar con argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Tenemos un producto de calidad. Nuestro tomate sabe a tomate. Eso me lo dijo una persona en la pandemia. Una clienta dice, es que he descubierto que el tomate sabe a tomate comprando en el mercado. Yo creo que es algo que tenemos que también saber luego retomar. Que no compran tomates pasados por 25 cámaras frigoríficas. Y más cuando en la huerta valenciana tenemos tomate a dos metros. Es lo que tenemos que saber reforzar. La frescura. Nosotros sí que podemos tener producto de lo que es fruta y verdura. De la frescura. O sea, nosotros tenemos agricultores que se despiertan a primera de la mañana o a última hora de la noche, han recogido sus lechugas y con menos de dos horas de haberlas recogido las están vendiendo en el mercado. Es un valor que tenemos que saber transmitir. La tradición y la vanguardia. Lo que estabais hablando antes, por una parte somos un producto muy tradicional pero que estamos en vanguardia. En vanguardia porque cada vez se cocina más en las casas. Son productos que se utilizan en espacios gastronómicos. Se puede comprar online. Se puede comprar ahora con app. El tema del asesoramiento. Nosotros nos llamamos, como dice mi presidente de la Confederación Autonómica, Kiko Dací, es que somos la catedral del producto fresco. Tú vas al mercado, compras una alubina y te están asesorando de cómo hacer la alubina. Hay un plato muy típico en Valencia que es el arroz al horno. Y hacen en todas las casas. Pero la gente joven no sabe, para un arroz al horno de cuatro personas, cuántos garbanzos lleva, cuánta patata, cuánto tomate, cuántas costillas. Entonces, todo eso sí que le dicen, mira, pues ponme un preparador de arroz al horno. ¿Cuántas personas son? Cuatro te lo preparan. Si no, eso en un bandejero, en un supermercado, no te dice para cuántas personas son. El tema de los servicios, tenemos que saber comunicar bien cuáles son nuestros servicios. Como hemos dicho en el mercado, tenemos sala de lactancia, tenemos el tema de la consina frigorífica, tenemos servicio de aparcamiento para los clientes, tenemos un montón de servicios que tenemos que saber comunicar. Somos pequeño comercio. No solamente de supermercados vive el hombre, vive de mercados y de pequeño comercio. Las tiendas de alimentación de nuestros barrios son grandes aliados. Lo que comentaba antes Raimón, yo es que soy muy cívica, entre comillas. Yo creo que hay que colaborar mucho con la administración e institución. Y el otro día abrí el buzón. La primera noche que salí, que había eliminado el toque de queda de la hostelería, era la mujer más feliz del mundo. Os recomiendo, y desde aquí, nuestros compañeros de la hostelería, que son nuestros grandes aliados ahora, nos necesitan. Hay que salir a cenar todos los días por ahí, todos. Te lo pasarás bien y encima ayudarás a nuestros compañeros. Pues ese día abrí el buzón y llegaría a once y media, doce, porque el día siguiente trabajaba. Y me encontré con una carta del INE. Me gustas, una carta del INE. Las cívicas encuestas que pasan y que luego nadie dice que lo ha rellenado. Pues yo voy a rellenarla. Y toda cívica, me pongo a rellenarla a las doce de la noche. Calentón donde los haya, cuando me encuentro con lo que se ha dicho Raimón. Claro, yo directamente me daba igual la hora, cogí la captura y os lo pasé a todos, con los grupos de WhatsApp. Perdonad por despertaros a la una y media de la mañana. Pero fue un calentón brutal. Es decir, si el INE no pregunta si en tu municipio, si en tu barrio donde vives hay mercados o tiendas de proximidad, lo que no se pregunta no existe. Cuando saquen los resultados de esa encuesta no hablarán ni de los mercados ni del comercio tradicional. Porque no se ha preguntado y no existe. Lo puse en observaciones. Pero, Estefanía, tenemos una carta pendiente al INE. Vale. Yo, si Estefanía es guerrera, yo soy un poquito más. Bueno, menos, un poquito menos. Bueno, de todas formas, el tema de kilómetro cero, el tema de otros valores como son la variedad, la experiencia de compra. Venir al mercado central es una experiencia de compra brutal. Cuando estaba cerrada la hostelería, yo lo veía, la gente venía a sociabilizarse al mercado porque ibas al mercado y te encontrabas con el vecino, con el tío, con el amigo, con el compañero de clase. Fueron lugares de encuentro ciudadano. Y, evidentemente, el tema de la valencianía, el mercado central de Valencia, es una referencia a nivel de la comunidad. Nuestros clientes, a nosotros nos pasa un poco como la boquería. Nosotros, el 20% de nuestros clientes son del barrio, de los distritos 1, 2 y 3, que son los que bordean al mercado. El 60% restante son de la ciudad de Valencia. Y del área metropolitana. Es decir, distritos que para venir al mercado tienen que venir en coche o tenemos que llevárselo a casa. Porque el bus, una de las políticas de movilidad actuales es que el centro, como tiene que estar peatralizado, pues los buses, cuanto más lejos paren, mejor. Y que la gente ande. A mí me gustaría que viera la gente andar con kilos de patatas, con kilos de fruta, con kilos de carne, ir a coger el autobús, coger el autobús, ir a una lanzadera que han puesto para sacar los autobuses, bajar, subir tres escalones, bajar tres escalones, vamos, que la gente no vuelva al mercado. Y somos un referente. Yo tengo la suerte de trabajar para mí, y ahora me vais a decir que no todos, claro, en el mercado más bonito del mundo. Es una gran suerte. El mercado de Valencia es un referente. Pero un referente porque sabéis de 268 puestos ¿cuántos tenemos de hostelería? Uno. Para dar servicio al mercado. Podemos presumir que gracias a los valencianos el mercado central puede seguir manteniendo su actividad para la que nació, que es el comercio al por menor. Por eso te digo que somos un referente y que puedo decirlo. De todas formas, luego lo discutimos cuál es el mercado más bonito del mundo, pero no me importa. Estrategia. Tenemos que convencer a la gente para que venda. ¿Por qué? Porque tenemos evitar frenos. Es difícil llegar. O sea, todo lo que os he contado os lo cuento aquí. Yo a mí, cuando me hacen una entrevista de radio a mí o a nuestra presidenta del mercado o a cualquiera, les tengo dicho por favor no trasladar en ningún momento ni que es fácil llegar. ni que es difícil llegar, ni que no tenemos autobuses, ni que es peatonal. Todo es precioso. Vamos a vivir en los mundos de Yupi porque el cliente lo que tiene que escuchar o que le tenemos que comunicar es que es súper fácil llegar, es que tenemos un parking maravilloso, es que tenemos autobuses, que tienes que andar dos metros, no te preocupes, que tampoco pasa nada, si no, te lo llevamos a casa. hay que un poco transmitir, es frenar porque lo que tenemos que comunicar siempre son valores positivos, lo negativo y intentaremos subsanarlo en los despachos e intentar subsanarlo con otras políticas de comunicación. ¿Cómo? Pues dando a conocer pues que tenemos servicio a domicilio, si no puedes venir al mercado te lo llevamos a casa, si no puedes llevarte la compra al mercado te lo llevamos a casa, que no sabes a qué hora vas a estar en casa, no te preocupes, tenemos consigna frigorífica hasta las nueve de la noche que vas a venir en cualquier momento y por la tarde ya está más el centro de Valencia ya está menos colapsado, que tenemos parking para poder acceder, que tenemos accesos, comunicar, pues mira, porque con el nuevo cambio de urbanismo de la ciudad de Valencia se entraba al mercado central siempre por la plaza de la Virgen y por la calle bueno, por la calle de San Vicente al hacer ese corte triatonal toda la política de movilidad de la ciudad ha cambiado, hay que entrar al mercado central por otro sitio que nunca en 30 o 40 años había entrado al mercado central por ahí, lo estamos ahí intentando comunicar bien a través de comunidades de radio, a través de las redes sociales, a través del boca a boca, de anuncios de radio y todo esto y sobre todo la apertura temprana nosotros abrimos a las 7 y media pues vamos a adelantar aún más horarios ¿por qué? porque hay muchos clientes que nos están viniendo a comprar a las 7 de la mañana la gente está madrugando mucho después de la pandemia la gente la va por madrugar no se basa en vuestros mercados igual son las dos y el mercado está vacío pero la gente que es muy de mercado prefiere madrugar para no encontrarse el mercado lleno de gente pues vamos a tener que comunicar y tenemos una acuña de radio muy divertida de un hijo que le dice a su padre papá ¿dónde vas tan pronto? dice me voy a comprar al mercado central y dice ¿son las 7 de la mañana? dice es que ellos abren a las 7 de la mañana y el hijo contesta vale pues me voy contigo no sé una acuña de radio que tampoco será muy real pero sí que es cierto que a las 7 de la mañana hay mucha gente hay mucha gente ya dispuesta a venir a comprar comunicar cómo se puede llegar en autobús comunicar que tenemos consigna estos lo tenemos los banners estos los utilizamos tanto en redes sociales como en la página web comunicar también cómo se puede comprar podemos comprar presencial que lo he contado podemos comprar por teléfono por web por app y podemos comprar dejando los productos en cocina frigorífica y viniendo a la hora que quiera durante el día por ellos la suerte que tenemos nosotros es que estamos autogestionados tenemos vigilante 24 horas y lo que podemos hacer es que nosotros decimos hasta las 9 de la noche pero sabemos que hay clientes que salen de trabajar tarde incluso llegando a las 11 de la noche se lo vamos a dar sobre todo educar educar en su uso cambia que cuesta mucho cambiar los hábitos de compra pero tenemos que dar a conocer que tenemos muchas opciones de compra no solamente la presencial nosotros trabajamos con la fidelización es decir vamos a intentar que la gente vuelva al mercado ¿vale? es decir yo soy del mercado central soy del mercado nosotros a través de las redes sociales estamos consiguiendo mucha fidelización tenemos que conseguir que la gente sea abonada al mercado central de Valencia porque claro no digo de Valencia porque cuando dices Valencia es mercado central es el mercado central pero en los mercados centrales hay muchos ¿cuáles son los objetivos para el 2021? queremos que los clientes actuales incrementen el número de compra no solamente venga a comprar una vez cada 15 días o en Navidad sino que venga a comprar más veces recuperar los clientes en la pandemia nos ha pasado que hemos dado respuesta a muchísimos clientes que luego no han vuelto eso nos ha pasado a todos los mercados tenemos que intentar recuperarlos queremos educar para que compren en cualquier forma de comprar cualquier forma de comprar realicen la compra queremos reforzar también los atributos que os he dicho al principio que somos productos de calidad producto fresco que tenemos tiendas especializadas esto cuesta mucho dinero hemos conseguido partners las personas que entran en el mercado son tan grandes que os aseguro el número de personas perdón el número de personas es tan grande que os aseguro que podéis encontrar partners compañeros de viaje que os ayuden que les cedáis determinado protagonismo dentro del mercado a cambio de algún beneficio económico o alguna campaña de promoción o algo de esto sobre todo implicar también uno de los objetivos es implicar a los vendedores en la comunicación porque muchas veces hacemos campañas pero no sabemos comunicar que los vendedores lo sepan comunicar ahora por ejemplo el 24 de junio es San Juan en la comunidad valenciana es fiesta el mercado central ha decidido abrir tenemos que comunicarse a los clientes pero lo mejor es aparte que hemos hecho un mensaje para que hemos mandado por correo electrónico y por whatsapp de difusión se le ha mandado a todos los vendedores para que se lo difunda a sus clientes para nosotros son unos aliados muy importantes los mismos vendedores hay que saber comunicarlos estos son los puntos clave del 2021 que más o menos lo que os he dicho antes y con qué herramientas cuento para la comunicación yo cuando entré busqué una empresa de comunicación que lo gestionara todo y para mí fue un error porque zapatero tus zapatos hay una empresa de comunicación que sabe hay gente que sabe llevar muy bien las redes sociales hay gente que sabe llevar muy bien la relación con medios de comunicación hay empresas que saben negociar la contratación de publicidad con los medios pero hay empresas buenas en cada cosa yo tengo tres patas que son la relación con medios la relación con redes sociales y la persona que nos lleva medios de comunicación son tres empresas diferentes he conseguido hacer un super equipazo de equipo de comunicación evidentemente no cuesta lo mismo que tener una empresa sola pero la repercusión y la rentabilidad es mucho mejor la empresa TT Comunicación nos lleva a todo lo que es contratación de medios ellos entienden de cuñas de cuándo se tienen que poner de cuándo no se tienen que poner entienden negociación con qué emisoras trabajar con qué emisoras no entienden de cómo comunicar y transmitir los mensajes y yo me apoyo y sería la empresa que me apoya un poco a fijar la estrategia de comunicación del mercado tengo otra empresa que es Districte que nos lleva las redes sociales del mercado y tengo otra empresa que es Ojarasca que nos lleva la relación con medios son una empresa que tiene mucha experiencia con los medios de comunicación porque han trabajado también a nivel institucional en relación con medios y entonces entre los tres yo puedo presumir que esas tres patas formamos un gran equipo de comunicación he tenido la suerte que aunque las tres empresas hacen las tres cosas que he dicho ellos saben que se respeta mucho el trabajo de uno y de los otros por eso yo digo que he tenido una gran suerte de trabajar con ellos ¿qué medios utilizamos? principalmente la radio ya no utilizamos el soporte papel utilizamos la publicidad digital pero ¿por qué? porque ATT Comunicación me ha dicho con el poco dinero porque tenemos poquito dinero para publicidad mejor te lo gastas en estos medios trabajamos con redes sociales ¿vale? que tenemos una política fijada también con Bissem Bolins que es la persona que nos lleva redes sociales lo que es la relación con medios parece mentira pero una noticia de una nueva app por ejemplo sacada por el mercado central vamos te la saca todos los medios sacas la app la misma noticia por ejemplo el corte inglés o Carrefour y te aseguro que no sale en todos los medios la nueva app nosotros cuando abramos los mercados sube el pan aprovechémosnos de esos porque nos utilizan tanto para las noticias buenas como para las malas ¿vale? en un momento dado no sé si acordáis que cuando empezó la pandemia yo no sé por qué ahí aparecía un día el 20 de marzo la policía nacional como si fueran los hombres de Harrinson noticia a los 5 minutos yo no sé si estaba en Levante de por casualidad o por qué pero a los 5 minutos sale en Levante el mercado central de Valencia multado con 60.000 euros por no llevar guantes ni mascarilla bueno lo paso en el grupo de información de mercados esa noticia no solamente hizo daño al mercado central hizo daño a todos los mercados de España porque todos los mercados se pusieron nerviosos de pensar que era obligatorio cuando no era obligatorio y generó desconfianza de los clientes hacia los mercados yo creo que eso fue lo utilizó un poco para decir la administración se está moviendo para garantizar que el ciudadano compre con determinadas medidas y nos utilizarán a los mercados nos utilizan para lo bueno y para lo malo es decir vamos a aprovechar siempre y por delante de los medios de comunicación para transmitirles noticias positivas en el propio mercado también utilizamos la estrategia de comunicación y todo el tema de señalética en la relación con medios pues nosotros hemos sacado 34 notas de prensa este año hemos salido en 80 medios de comunicación diferentes y hemos 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 tenido 327 apariciones en medios de comunicación digitales televisiones y tal o sea que cuando se trabaja bien la comunicación el resultado es es impresionante y luego también en redes sociales aquí tenéis yo puedo estar contenta me sabe bueno aquí tenéis un poco la repercusión de los seguidores de los diferentes de las siguientes de diferentes redes sociales de diferentes mercados ¿vale? nosotros no estábamos los primeros ni mucho menos estábamos los quintos o los sextos gracias al gran trabajo que se está haciendo en redes sociales hemos conseguido tener 80.000 seguidores mucho menos que el mercado de San Miguel pero el mercado de San Miguel es turístico si os dais cuenta en impresiones nosotros tenemos casi 11 millones de impresiones al año eso es una barbaridad en las tres redes sociales mientras el mercado de San Miguel con muchos más seguidores tiene casi la mitad la mitad de impresiones o sea que estamos haciendo un buen trabajo bueno están haciendo la gente que tenemos contratadas por redes con el tema de con el tema de de cómo enfocar los mensajes a través de las de las redes sociales y luego para finalizar el plan de medios no se trata de estar siempre sino utilizar donde vamos a tener mayor repercusión en este caso me han dicho que utilizáramos las las emisoras de radio dejamos de utilizar de lunes a jueves nos dijo que tirar el dinero que las emisoras de radio te intentan vender cuñas en plan bloque no sé cómo en plan paraguas no sé cómo se llama bueno porque es un paquete de cuñas y te las endosan hay que negociar para eso tenemos y ahí tenemos tenemos que escuchar las clientes nos tienen que escuchar cuando van a comprar hemos negociado con ellos esta es el curso de la SER son las 20 salimos jueves y viernes jueves y viernes jueves y viernes y solamente salimos a las 7 de la mañana que es cuando la gente escucha la radio el poco dinero que teníamos de comunicación lo estamos rentabilizando a determinados programas de radio sería la SER tenemos la COPE tenemos cuñas muy poquitas tenemos muy poquitas cuñas pero me han ayudado a rentabilizarlas bien eso sería en Onda Cero en Cadena 100 en Plaza Radio Plaza Radio es una una radio a nivel local que la verdad es que tanto Plaza Radio como Valencia Plaza son nuevos compañeros de viaje y a nivel local nos están logeando mucho esto es más institucional que rentabilidad y para terminar lo que pasa es que los botones yo no sé si los podéis poner vosotros los de la cuña de radio que están dentro no los podéis poner están en la presentación puesta bueno si no los podéis poner ya los pasaré pero quería que escucharéis que son cuñas de radio son botones de solo 5 segundos que no nos hagamos anuncios rápidos sino que la gente se quede con esos 5 segundos que tenemos ¿lo podéis poner o no? no comunicación e iniciativas de éxito ya veo por lo que has explicado no tengo el honor de conocer el mercado central de Valencia cosa que cuando vaya a Valencia seguro que voy pero y veo que por lo que entiendo es un mercado muy potente que funciona muy bien y que es muy potente lo que no me ha quedado claro es el horario has dicho que abríais a las 7 y media de la mañana cosa que me parece bien creo que quizá en otras ciudades o en otros sitios no hace falta abrir a las 7 y media quizá a las 8 pero la tarde abrís y no te parece que en un mercado tan potente y que naturalmente la gente son comerciantes con fuerza que más que comerciantes yo creo que aquí pueden ser empresarios no sería importante para mantenimiento y para la buena vista del mercado que abrieras a la tarde para que tuviera una continuidad de negocio porque es evidente que yo creo que hay mucha gente que trabaja por la mañana y a la tarde puede acercarse al mercado a comprar por lo tanto no me explico el que no abrís ninguna tarde perdona que sea en ese aspecto un poco no sé un poco me he quedado parado es un es un reto abordar pero también entendiendo la realidad muchos vendedores del mercado central son agricultores si se abre el mercado o se abre todo o no se abre nada a mí abrir un mercado a medias pues no la realidad del mercado es que hay gente que se levanta para cultivar su tierra pronto luego viene al mercado y vende no es lo mismo pedirle a un charcutero que levanta la persiana y se pone a vender que a un agricultor que tiene que preparar una parada porque el charcutero cuando llega a vender o la tienda de vinos o la tienda de latas cuando llegan a vender a las 9 de la mañana levantan la persiana y se pone a vender cuando ellos llegan dentro del mercado hay un grupo de gente que ya llevan como 5 horas trabajando para poder vender levantar la persiana a las 9 entonces tenemos que consensuar todo ante este freno como tú dices tenemos que buscar soluciones ¿qué soluciones hemos buscado? yo siempre digo que el mercado central está abierto 24 horas porque tenemos página web tenemos un punto de recogida hasta las 9 de la noche que incluso si viene un cliente a las 10 o a las 11 no le vamos a decir que no son frenos que tengo que intentar buscar soluciones porque mientras busco si discuto si abren o no abren los mercados dejan de vender entonces yo tengo que buscar soluciones a esos frenos que me supone la no apertura del mercado la decisión de abrir los mercados por la tarde no es mía es de los vendedores y cada mercado tiene que ser lo que sus vendedores quieran no lo que nosotros queramos entonces hay que respetar siempre la voluntad de los vendedores el día que decidan los vendedores por unanimidad abrir el mercado yo me pondré muy contenta porque habrá gente que podrá comprar por la tarde pero yo no creo que vendan mucho más de lo que venden ahora ni que los clientes que puedan comprar por la tarde vengan a comprar por la tarde porque el mercado está abierto por la tarde porque esa gente que viene a comprar por la tarde es gente que trabaja y la gente que trabaja actualmente lo compra ya todo por internet esa gente es la que estamos captando por web la gente que no trabaja viene por la mañana y la gente que trabaja y puede venir por la tarde está comprando ya por web y por app y ahí es donde estamos invirtiendo nuestros esfuerzos pero vamos que nos ponemos a discutir cuando quieras con un café delante y yo respetaré siempre la voluntad de los clientes vamos a oír la cuña a ver una compra o sea eso la cuña de radio es súper cortita y todo el mundo se ponemos otra a ver es nota que es del Mercad Central está buenísimo Mercad Central de Valencia la otra forma de comprar en lo fresco y en lo sano en lo natural y lo sostenible en el sabor y la calidad Mercad Central de Valencia la otra forma de comprar si quiero gracias muchas gracias 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 gracias